Gracias por ver el video 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 Pau y yo hemos tenido conversaciones de chen y nos hemos equivocado Gracias por ver el video 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 Las movidas que nos pasan con el coche de Huawei. El otro día volviendo a una fiesta, digo venga te llevo yo. Me dice, vamos, tú quitas con una Coca-Cola o tú me conduces. Te llevo yo que tú has guapo. Pero si tú no tienes carnet, te lo quitas la semana pasada. Por eso yo soy porque tengo policía. Y nada, llevaremos ahí y de repente en medio de la carretera se muere. Que bien abierto de su mano. Que por cierto, ¿por qué se dicen que me abierto de su narco? Se va a ocurrir conmigo. Yo creo que el parque de su narco está la mía. Y al rato vuelve. ¡Curre! ¿Qué hacemos unos ratones? ¡Curre! ¡Curre guapo! Nos paramos seis coches de la web. Pero tranquilo, que se almorrona el ratón. El ratón cabrones. Cabello de nada. Nadia, espectadores, un poco de regatario. A ver, el carnet lo busqué. Lo tení por suces. ¡A que lo habéis perdido! ¡Ya! 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 estirapeados en mi maletero, la hemos sacado, vuelven y dicen tienen ustedes 400 kilos de cocaína de maletero. De puta madre no me sube usted. Sí, porque el español borracho tiene frases que le sorprendan todo, ¿verdad? Y esa frase es... ...es lo que hay. Bueno, explico. Como en el caso del típico amigo que te hace lo que dice en un canto. Hay la noche que si va aquí, que si va allá, que si jiquí, que si jajá, el uno que si no sé qué, el otro que si no sé cuánto, vaya, vaya. Y al final que pasó fue lo que tenía que pasar. Pero que te voy a contar que tú no lo sepas. Es lo que hay. El otro aplauso que yo creo que solucionas todo, todo, todo ya eso. Cada vez que tengo una pregunta, tengo una respuesta clara. Tú mismo. Con esa frase... ...solucionas todo, tío, ¿sí? Te hacen cualquier pregunta que sugera es complicado, tú lo dices tú mismo y... ...la verdad. A ver, aca voy rápido. ¿Crees que le digas del cuento? ¿Crees que le digas del cuento? Me gusta sacar un aplauso. A favor, no hay que lo escucho. Por ejemplo, yo qué sé, hago nuevas prácticas y... ¿Crees que le digas del cuento tú mismo? ¿Crees que lo digas del cuento tú mismo? Pero sí, bueno, te envío. ¿Tú, preciosa, alguien se va a reunir esta noche contigo? ¡Bien! ¡Has sido un placer! ¡Alevanos! ¡Aquí va! ¡Buenas noches, Madre! ¡Muy guapo que es! Bueno, os cuento. Me llamo Javi, vengo a la Jerez, que es Piedad de Madrid. Es increíble, está llena de famosos por todas partes. El Santo Paso de Pedro, casi me atropella mi caracón. Me dice, payaso, digo tu madre. He sentado al lado de unas tías guapas, guapísimas. Los tíos no entenderéis, imaginaos qué putada. Todo el viaje sin poder tirarme ni pedos ni luchos. Que me preguntan ahora de qué iba a hacer. Bueno, vengo con amigos míos. ¿Verdad que le encontré con el Rey? ¿De el Rey se ha oído ahí? ¿De el Rey se ha oído ahí? ¿Sí? Me dicen, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si no en la mano, chupan algo. La verdad es que la verdad es que la emoción está del desvío de la ACOS al desvío de la ATRIS, cuatro horas y media. La verdad es que la verdad es que se funda una nombre de minutos. Bueno, a las 5 años vengo al autobús y vengo todo el día. ¡Gracias!